El próximo 30 de noviembre finaliza el plazo para las familias interesadas en acceder a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes de Acción Solidaria. El profesor y periodista Juan Mellado abre esta noche en Casa Manolo El Chusco el ciclo de conferencia Chipiona Encuentros con el Nuevo Mundo. La fotógrafa Irene Vélez lanza la iniciativa solidaria Sonríe con Causa a Beneficio de la Cocina Social. La Hermandad del Cautivo presenta su programa de actividades para esta Navidad. El próximo 30 de noviembre finaliza el plazo para que aquellas familias interesadas en acogerse a la campaña de Ningún Niño Sin Juguetes que promueve Acción Solidaria Chipiona puedan hacerlo, que este año cumple seis ediciones. Esta campaña tiene como objetivo que todos los niños de Chipiona sean iguales ante la ilusión que suponen los regalos de los Reyes Magos. La iniciativa se lleva a cabo con los recursos de la propia entidad y el apoyo de la obra social La Caixa, el Ayuntamiento de Chipiona y empresas locales. La campaña con la que se pretende reducir la desigualdad infantil consiste en la donación de juguetes nuevos a niños y niñas de 0 a 14 años pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social. Las familias interesadas en acceder a la entrega de juguetes han de inscribirse en la sede de Acción Solidaria en calle Juanita Reina, frente a la escuela infantil Pepita Pérez. El presidente de la entidad, Pedro Solís, recuerda la importancia de que se difunda la información con el fin de que aquellas familias interesadas presenten la solicitud en el plazo establecido, dado que se ha de disponer de tiempo suficiente para que el equipo técnico realice las valoraciones sociales y realizar las restantes tareas necesarias. Desde la Directiva de Acción Solidaria también se solicita la colaboración de voluntarios para las fechas clave. También es posible sumarse a la campaña donando juguetes, que han de ser nuevos para garantizar el objetivo de procurar, como dice el lema que se ha lanzado, que ante la ilusión de un regalo, todos los niños sean iguales. Acción Solidaria Chipiona es una asociación que se dedica a atender a personas en situación de necesidad, facilitándoles alimentación, ropa, calzado o lo que requieran para la higiene personal, así como ayuda en cualquier tramitación administrativa. Chipiona es una tierra con una necesidad imperiosa de reencontrarse con su historia. Hoy jueves a las ocho y media de la tarde comienza un ciclo de conferencias que busca poner sobre la mesa los importantes vínculos que han unido a través de los siglos a la localidad con América. El profesor y periodista Juan Mellado, que desde hace décadas investiga sobre la materia, será el encargado de abrir el ciclo que tiene lugar hasta el sábado en la Sala de Espacio Vacío, en Casa Manolo El Chusco. La conferencia tiene por título Chipiona y el Nuevo Mundo, Cuba. Mañana viernes, 29 de noviembre, será el cronista de la villa y miembro de la Asociación Caipionis, Juan Luis Naval Molero, quien diserte sobre Chipiona en la proyección oceánica a caballo entre los siglos XV y XVII. Finalmente, el sábado 30, el investigador en temas marianos, Juan Francisco Lorenzo Palacios, ofrecerá a la conferencia La presencia de la Virgen de Regla en el Nuevo Mundo y Filipinas. El ciclo Chipiona Encuentros con el Nuevo Mundo coincide con los actos que a nivel nacional se celebran con motivo del 500 aniversario de la circunnavegación realizada por Magallanes y Elcano. Estas jornadas forman parte de la programación con la que el colectivo Espacio Vacío celebra sus bodas de plata. En esos 25 años transcurridos, la Sala de Espacio Vacío ha estado abierta a artistas y creadores de todo tipo y condición y a una diversidad de muestras culturales que van desde las presentaciones literarias o el teatro a los conciertos o el carnaval. La Popular Sala ha alcanzado la exposición número 442 que puede visitarse estos días y es una mirada retrospectiva a través de los fondos de galería de la entidad. La fotografa chipionera Irene Vélez va a llevar a cabo una iniciativa solidaria bajo el nombre Sonríe con Causa que tiene como objetivo colaborar con la cocina social. Se trata de una apuesta que Vélez ha querido llevar a cabo especialmente en estas fechas navideñas para colaborar con los más desfavorecidos a través de una entidad solidaria. La iniciativa consiste en que aquellas personas que deseen ser captadas por el objetivo de la fotógrafa puedan hacerlo a cambio de entregar un kilo de carne en el lugar de la quedada fotográfica. La cita será el próximo 15 de diciembre y habrá varios puntos de encuentro. A las 11 de la mañana estará en el Faro de Chipiona, a la 1 de la tarde en la Plaza de San Sebastián y a las 4 de la tarde en el Monumento a Rocío Jurado. Irene Vélez hará fotos a todas las personas que acudan a alguno de estos lugares con un kilo de carne. Todas estas fotografías serán publicadas y podrán descargarse libremente en su página web www.irenevelez.es. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha dado a conocer el programa de los actos y cultos que va a celebrar con motivo de las fiestas navideñas que este año llega con novedades. El programa comienza hoy 28 de noviembre a las 7 y media de la tarde con la Misa de Difuntos de la Hermandad y posteriormente a las 9 y media una conferencia de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo bajo el título El Belén, un altar doméstico para la Navidad a cargo de Jesús Romano López Alfonso, licenciado en Historia, profesor e investigador. Por otro lado, el 1 de diciembre llega una de las novedades de este año. A las 11 tendrá lugar la Misa de los Niños en la Parroquia Nuestra Señora de la O y a las 12 la Procesión del Niño Jesús como novedad este año. Después tendrá lugar la inauguración y bendición del Belén de la Hermandad que se instalará en la Casa de Hermandad, la presentación del cartero real y el fallo del concurso escolar de dibujos organizado por la Hermandad para ilustrar el cartel de la visita del cartero real que se realiza por primera vez este año como novedad. El día 27 a las 7 y media de la tarde la Parroquia Nuestra Señora de la O acogerá la festividad de San Juan Evangelista y se llevará a cabo la Misa en su honor. El día 29 a las 11 de la mañana en la Parroquia Nuestra Señora de la O será la Misa de los Niños a las 12 la llegada del cartero real a la parroquia y traslado hasta la Casa de Hermandad y a la 1 y media la recepción por parte del cartero real a los niños de Chipiona en el Salón del Tesoro de la Casa de Hermandad para la entrega de cartas.